VIDEOCULT Creo que me voy a desmayar Son hermanas y jamás se han separado Clara, te quiero Lo único que me ocurre es que no puedo vivir sin ti Lo sé, pero yo sí puedo vivir sin ti Ahora un hombre se interpone en sus vidas Un hombre que no tiene nada, que no es nadie Un hombre que quiere cambiar Necesito cambiar En realidad me gustaría parecerme a Michael Corleone Pero no por los crímenes y todo eso, sino para ser respetable y sacar adelante a mi familia Y por el dinero, Clara Porque el dinero es tranquilo y yo necesito tranquilidad Esta noche cuando llegues a casa yo no estaré No has entendido nada Y si te marchas Os destrozaré la vida a ti VIDEOCULT Ana se ha enamorado Y quiere empezar una nueva vida Clara está dispuesta a todo Para que nadie pueda separarlas Los tres quieren ser felices, pero el destino aún no ha dicho su última palabra Victoria Abril Manuel Bandera Pastora Vega Y Mónica Molina en... Demasiado conmigo